Pues ya estamos aquí en una nueva parte de Beyond the Souls y vamos a continuar. Vale, aquí se supone que es donde me quedé. Perseguida. No, al menos es la última zona de guardado que yo vi. A ver si me ha dejado de ver de allí, no me ha dejado en otra parte. Sí, es aquí. No, y ahí es justo donde yo me quedé. Es ahí. A ver. Supongo que ahora me toca seguir corriendo por patas. Ah, sí, la parte del Din Roque. Vale. Oficialmente es aquí donde yo me quedé. Vale. Entonces los coches los puedo mover. Esto no. ¿Hay alguien aquí que yo pueda? Ah, pues mira, sí, sí. Hay alguien aquí que yo puedo poseer. No. Sí. Jaja. Empezamos bien. ¡No lo entiendo! ¡Esto es una mierda! ¡Quieren matarme, Aiden! ¡Te traen los ya! Uy, yo perfectamente, amigo. Ah, pues no. No. Se acabó, agente Fox. No puede escapar. No puede escapar. Sí. El rojo parece que es el más difícil. No, sigo sin poder. Vale. Pues... Ese no puedo tomarlo. Ok. Tira chingas. ¿Alguien más a quien puede hacerle los efectos de los hijos? Sí. Ahora sí. ¡Una ambulancia! ¡Llamada a una ambulancia! ¿Yo puedo? No. Tenemos que hacer algo, compañeros. No se dan días. Es integrado. Bien. Vamos, refuerzos. Bien. Bien. Vale. Vale. Vale, entonces... Los coches... Era mi peor... Mi peor idea. Eso quiero ver igual que... ¿Qué puedo hacer? Vale. A este lo puedo tomar. Ok. Hecho. Dobla asesino. Bien. Necesitamos refuerzos. ¿Qué hacéis? ¡Aguantadme! Son demasiados. ¡Ayúdame, joder! ¡Ayúdame! Eso intento, ¿vale? ¿Qué hacéis? ¿Estás bien? ¡Aguantadme! Vale. ¡Shh! ¡No quiero morir aquí! No, pero esto no quiero cogerle yo, que esto no puede... ¡Ay, mire, mire, mire! ¡Aguantadme! ¡Ja! ¡Ahora sí! ¡Shh! ¡Qué mierda! ¡No! 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 ¡Ayúdame! ¡Ya vienen! ¡Que no se acerquen a mí! Eso intento, ¿vale? ¡La puerta! ¡Mariden, no puedo entrar! ¡Abre la puerta! Vale, una puerta. ¡En posición! Vale, en posición. ¿Aima? ¿Qué coño está pasando? Vale. ¿Se está acercando? Tienes que ayudarme. Eso intento, ¿vale? ¿Tenéis contacto visual? ¡Shh! ¡Shh! ¡Me van a atrapar! ¡Vamos a interés! ¡Aguantadme! ¿Qué te crees que hago? ¿Me pones muy nervioso que me diga lo de ayúdame? Como si yo no estuviera haciendo nada. ¿Aquí hay algo? Sí. ¡Están cerca! ¡Por favor! ¡Ayúdame, Aiden! ¡Shh! ¿Qué más quieres que haga si no sé qué hacer? ¿Cómo? ¡Derriba el helicóptero! Ah, vale. Eso me ayuda mucho. ¿Dónde estás? ¡Vienen! ¡Están aquí de presa, Aiden! Vale. No sé qué tengo que hacer. Ha apañado. De alguna manera. En teoría ya estaría. Vale. Diles que me dejan aparte una vez. Porque la próxima... Asesinaré a todos. Vaya. Vamos, Aiden. Con el temido del mensaje. Uy, se me ha caído la botella de agua. Vale, entonces. ¿Te han arrastrado? Sí, me han arrastrado en el tren, la verdad. Has escapado del bosque. Has causado estragos en el pueblo. Eso, vamos. Lo he hecho lo grande. Has llegado al baño. Has escapado con la moto. Vale. Mi amigo imaginario. ¿Hom? ¡Mami! ¿Dónde viví antes? Cariño, no puedes estar todo el día mirando por la ventana. ¿Por qué no buscar algo que hacer? ¿Por qué no buscar algo que hacer? ¿Por qué no buscar algo que hacer? ¿Vale? A ver qué pasa Que me sale aquí ¡Ay, Dios! Me suena No, no es, ¿verdad? Estos gráficos lo han hecho ellos Creo Es que se ha parecido mucho a una película Parecida a Mowgli Pero no siendo Mowgli Ha sido como verla y tener un flash Al final no pude darle al dos Para cambiar de esto A ver, regresa A ver si puedo volver a sentarme No, no puedo No puedo cambiar de canal ¿Puedes subir? Vale Eso no me lo esperaba, me ha asustado Supongo que es cuando apareció Aydin Eso no me lo esperaba, me ha asustado Sí, tiene pinta de que es cuando apareció Aiden. Oh, muñequito. Hola, Hada de las Flores. ¿Te vienes a merendar a mi casa? ¡Uy, sí! Encantada. Muy bien, nos vamos a mi coche. ¡Oh, me encanta tu coche! Sí, lo he elegido yo misma. Y va muy, muy rápido. Me da miedo la muñeca. Llegamos muy bien. Venga, por aquí. Tienes una casa muy bonita. Sí, me gusta mucho. Me la regalo a mi marido por mi cumpleaños. ¿Te echo un poco de azúcar en el teado de las flores? ¡Uy, no! Gracias. ¿Y cómo está tu marido? Está bien. Ahora mismo está trabajando. ¡Ay, Dios! ¡Qué grima! ¡Ay, Dios bendito! Seguro que es muy guapo. ¡Ya basta! Aiden, te he dicho que ya no quiero jugar contigo. O sea que era consciente de que tenía nombre el niño es... La cosa esa, mejor dicho. Porque no sé lo que es realmente. ¡Vale! ¡Vale! Por favor, que no vuelva a pasar lo del espejo. Típico de niños chicos. Y así es como tu madre te castiga. No, Aiden. Mamá se va a enfadar si le tocamos sus cosas. ¡Qué fácil las limpias sin dejar marcas, hija! Mamá. Vale. ¿Qué? Jody, cielo, ¿me haces un favor? Tráeme una botella de aceite del garaje. ¿Quieres? Mamá ducha. ¡Vale! ¡Ahora voy! Un susto me ha dado. ¿Por qué te metes ahí? ¿Salté? ¿No te mueves más? ¿Diga? Hola, ¿cómo estás? Yo bien, gracias. ¿Qué mal tiempo hace? ¿Cuánta nieve? Ojalá escampe pronto. Los niños dan mucho la lata cuando no pueden salir fuera a jugar. Sí, literalmente típico ejemplo de cuando los niños se ponían a imitar a los padres. Aunque sin eso, la verdad. Hayden, para ya. Qué clima. Ah, vale. A ver... Sí, puedo entrar. Por favor, yo aquí estoy trabajando. Me da igual. O sea, he entrado para que lo sea, como si quieres seguir a lo tuyo. No, nada que pueda hacer. Pues me piro. A ver, esta señora me ha dicho aceite en el garaje. Sinceramente, se nota que es un juego. Porque si fuera mi madre me estaría gritando otra vez... Lilian, trae el aceite. ¿Por aquí? Sí. Ahora, que me he equivocado el botón. Ay, perdón. Vamos, la luz del siglo. Alumbra, que da gusto. Ya podrían poner mejores luces. Porque esa muñeca de la esquina da un miedo... Que no la quieren ni mirar. Vamos. Es que es idóneo para que Aiden se ponga ahora a hacer las bromas. Tipo... Muevo la muñeca. O eso, encerrarla adentro. Que yuyu. Me voy a asustar. Y yo soy una asustona de la vida. Lárgate, que yo me asusto mucho. Gira. Lárgate. No quiero, quiero ni mirar. Ay, Dios mío. Cuidado, que que me asusto. No quiero ver. Estoy aquí, cariño. Susto. ¿Estás bien? No. Pero, ¿qué persona no pone luces más fuertes en un garaje? Es la bombilla, cielo. Le he pedido a tu padre un millón de veces que la cambie. He visto algo ahí, mami. Te lo habrás imaginado. Ahí no hay nada, mira. Ay, Dios mío. Ahora es para que vuelva a aparecer la muñeca esa maquiavélica. Oye, cariño, ¿por qué no sales a jugar un rato? Te llamaré cuando esté hecha la cena. Tien, no tengo que preparar la cena. Ay. Eh, ¿qué te pasa? Nada. Es que quiero, quiero que me abraces. Ay, qué lástima. ¿Qué? ¿Estás mejor? Bueno, tengo que seguir con la tarea. Eh, ¿qué tenemos aquí? ¿Me das una galleta? Vamos a cenar ya mismo, cariño. Si te comes una galleta, luego nos cenarás. Bueno. Se nos da el antes y el después porque los dibujos de la nevera son muy coloridos. Y sin tanto... Bueno, pues ya estoy aquí. Había un pequeño problema y es que se me había cortado la grabación. Así que estoy grabando de nuevo esta parte. A ver, un segundito, por favor. A ver, realmente yo me quedé más avanzada. Pero bueno. Me he vuelto a equivocar de puertas. El jardín está al otro lado. No, ya, me he equivocado de puertas que lo veo. Eso sí, ya no va a haber tanto misterio como cuando lo jugué antes. Espera, a ver, le voy a tirar para acá. Vamos a cortar camino. No va a haber tanto... Eso, que no va a haber tanto misterio. Por el tema de que ya sé lo que va a pasar en lo que queda de este episodio. Y al siguiente. Me parece un poquito como irse al grano, pero aquí... Genial, ahora me aburro y encima me hielo. A ti te da igual, ¿verdad, Aiden? Tú nunca tienes frío. Pues... Lo de ahí. Ahí, gira. Ahora. ¿Me empujas, Aiden? ¿Te hago así? Vamos, mira, sí. Ahora va a ir a tiro. No sé si quiero volver a repetir este momento. ¿Por qué sé lo que se me viene? Ahora verás, te vas a enterar. ¡Venga, tírala! ¡Venga, idiotas! ¡Atecadme! ¡Toma ya! Creo que ya sé cómo podemos divertirnos. Ahora verás, te vas a enterar. ¡Toma ya! Bueno, se supone que no debemos hacerlo. Venga, jugamos un ratito y luego nos volvemos. Mamá no se va a enterar. Prefieriría no hacerlo. ¡Tonto! Eh, Jodie, ¿quieres jugar? Pues corre, escóndete. Te vamos a llenar de nieve. Ay. Eh. Ahora verás, te vas a enterar. Mira. La bola superatómica. ¡Está allí! Oye, espérame. Mira. Es que ni apunta. De lado. Poma. Sin apunta. No. Quizás. Venga. Vamos a por él. A ver. Yo me voy a mantener en movimiento. Si me mantengo en movimiento no debería de pasarme nada, ¿no? No. No me podía librar de este niño rata. A ver. Que ya os diríes tanto, ¿no? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡Casi me mata! ¿Qué más? ¿Qué asco lo tengo hace niño, eh? Es una bruja. Es una bruja mala. ¿Qué hacías en la calle? ¿Sabes que no puedes salir del jardín? Ve a los niños jugando. Yo solo quería divertirme. ¿Pero qué le has hecho a ese niño? Philip. Yo no he hecho nada. Ha sido Aiden. Me estaba protegiendo. ¿Cree yo...? ¡Estoy más que harto de tus historias! ¡Jody, ya has pasado de la raya! ¡No, Philip! Vete a tu cuarto. ¡Yo! Procura dormir un poco, cielo. Por la mañana todo habrá pasado, ¿vale? Buenas noches. ¡Mami! Me he dañado los monstruos, mami. Me quieren coger. Cariño, sabes que los monstruos no existen. Dejo la luz encendida y la puerta abierta. Venga, duérmete ya. ¡Vete, te odio! ¡Por tu culpa mis padres no me quieren! ¡Me oyes, vete ya! No deberías enfadarte con ella, Philip. Es solo una niña. ¿Una niña? ¿No has visto lo que hace? Susan no es una niña normales. Susan es un monstruo. No te atrevas a hablar así de ella. Las cosas que pasan a su alrededor no son normales. Y cada vez va a peor. Por el amor de Dios, Susan, ¿y si se vuelve contra nosotros? Venga, ya no seas ridículo. Susan, esa cosa es un animal descontrolado. No tenemos ni idea de lo que puede hacer. Tenemos un demonio viviendo bajo nuestro techo. Susan, esto tiene que acabar. Y se va a acabar ahora. Antes de que nos volvamos locos o nos mate. Dijimos que cuidaríamos de una niña, Susan. Pero no de eso. De eso no. Si hago así, puedo hacer... No, no puedo. No, no puedo. No hay que tener miedo, Aiden. Vamos a dormirnos y no nos va a pasar nada malo. Mira, se va a beber agua. ¡Jody! ¡Jody! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! ¿Qué te ha pasado, cariño? Me dijiste que los monstruos no existían. Pero sí que existen, mami. Sí que existen. ¿No te has comido la galleta? Sí, me he dado cuenta. Has hecho travesuras un poquito, pero en mi defensa el padre solo merece un poquillo. ¿Te has quedado encerrado en el garaje? No, esta vez he salido. O sea, para... No, esperate, es verdad. Esta parte no la he grabado en el garaje. Porque como lo he tenido que repetir, ustedes habéis visto la parte en la que me quedaba encerrada. La segunda vez he conseguido salir a tiempo. ¿Has encontrado la caja de zapatos? Sí, es verdad que lo he dicho. Pero eso lo dejaré para más adelante. Jodie, levanta. ¿Qué pasa? Vístete. Te lo explico en el coche. El DPA ha iniciado un programa para estudiar el otro lado. El inframundo, lo llaman ellos. Han diseñado un condensador, una máquina capaz de abrir un portal hacia el más allá. ¿Han abierto un portal? ¿Al mundo de Aiden? Pero anoche ocurrió algo. Las entidades se colaron por la brecha y no pudimos apagar el condensador. Los que había en el edificio fueron masacrados. Los equipos de rescate no han vuelto. Luego llamaron pidiendo que les ayudases. Les dije que solo eras una niña, que era muy peligroso. Pero saben que eres la única que puede enfrentarse a lo que hay al otro lado. No es que tenga muchas opciones. No es que tenga muchas opciones. Lo haré. Lo bueno es que ya más o menos es lo que me espera. No me voy a llevar tanto susto como antes. O sea, es que ustedes no lo vieron, pero es que cuando jugué esta parte por primera vez... Espera ya. Vale, ya. Ahora que han terminado de hablar. Es que la primera vez que jugué me llevo unos pocos de susto. Como ya más o menos tengo una idea, me voy a asustar igual porque soy así. Pero no va a ser lo mismo. Esto tienes en el peor. ¿Qué está haciendo? Se lo han cargado todo. Todo va a ir bien. ¿No pasas? No nos dan toda la información. Con estos niveles nadie debería. Lo siento. Lo siento. Dios, ¿qué diablos ha pasado ahí dentro? El condensador está en el sótano inferior. Tienes que ir a la sala de control. No me han dicho nada más. Jody, las entidades que han salido por la brecha no son como Aiden. Vienen de lo más profundo del otro lado. No sabemos casi nada de ellas. He estado viviendo con una entidad a la que no se me ha dado desde el día en que nací. Lo entiendo. Tranquil. No pienso palmarla. Voy a hacer una pequeña, vale, si estoy agravando. Digo, una pequeña comprobación rápida. Para ver si sabéis. Yo hice una cosa. Que la última vez no hice esto. Directamente me puse a dar vueltas. Voy a ver si veo algo así. ¿Qué? Ha desbloqueado el nuevo gondificado. Vale. Eso era lo que quería yo comprobar. Vale. Ahora sí. A ver, a mí me da una lástima que hayan pedido a la niña que entre aquí. Genial. El ascensor está parado. A ver qué puedes hacer, Aiden. A ver. Vente, de ya saber esto. Que no tengo que estar buscando la manera. Ahí. A ver, a mí me da una lástima que 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 me da una lástima No, no, no. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, qué poco me gusta esto! Y mira qué sé lo que se avecina. Pues no me gusta. ¿Algo me dice? Que yo no voy a volver a jugar este tipo de juegos. Y yo quería hacer más adelante un directo jugando en orden cronológico. Yo estoy fatal. Venga, ahora el sacro infierno. ¡Ay, Dios mío! Abre, Izo. Abre. ¿Por qué no abres? Mira que lo sabía. Mira que sabía yo eso. Intenta abrirla desde el otro lado. ¡Ay, Dios mío! Lo sé. También puedo sentirlo. Están aquí. No te sepales, ¿vale? Ahí. Y a ver. Ay, Dios mío. Sí, 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 lo del conducto. Me acuerdo. Un cacho de menos. Ay. Que me he equivocado. Ay. Estoy yendo con un derrotismo de no quiero bajar. No quiero hacer esto. Guardado. Guardado. Funación. Tensa concentración de energía que nos permite abrir una presa temporal que... Vale. Vale, Florello. Me he equivocado yo de camino. Ay, Dios mío. Espérate. ¿Por dónde? Genial. Vámonos. Espérate. No. Bueno. Por ahí. Ay, Dios mío. ¿Está herido? No creo que lo consiga. Cálmese. Están aquí. ¿Qué pasa? Vamos, me estoy planteando hacer pequeñas pausas y todo. A ver. Sinceramente, lo de las pausas lo tengo muy en serio, ¿eh? O sea. A ver. Qué mal lo paso. No me hace ni gracia este juego. En plan, no está mal realmente porque lo hecho de este interesante. Pero me causan ansiedad. Ay, Dios mío. Es una flip. Pero pasó mal. Ay. ¿Qué te ha pasado, hija? A lo mejor tenía que haber hecho... Haber roto ese cristal. Ay. Quiero hacer una pequeña pausa otra vez. Voy a hacerla, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Ahora vuelvo. Tiene toda la pinta. Ya estoy. No. Ese que está allí me da igual. O sea... A mí me he equivocado. ¿Cómo es? Me he vuelto equivocado, ¿o tú? Por aquí, ¿verdad? Yo paso olímpicamente del otro. A ver. La próxima vez. Para que no se vuelva a cortar la pobre chagala. A ver, Judy. He perdido a... A aquí. Vale. Vale. ¿Por qué hago esto? Quédate cerca, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo me quedo cerca. ¿Puedo o no puedo? Aunque esto ya lo vi yo en su momento. Me he equivocado. Así. Déjanos salir, por Dios. Las entidades son intangibles. Esto no las detendrá. Lo siento. Demasiado riesgazos. Vale. Vale. ¿Por aquí? No, yo pasé ya esto en su momento. No acuerdo que era esta peña. Que no quería. ¿Qué haces? Me va a poner nerviosa. ¿Qué se hago así? No. Tengo que tirar por fuerza por aquí. Vale. Aquí viene esto. Ahí. No lo esquiva. Ah, sí, esto era. Lo del ratoncito. Aquí es. ¿Cómo encontrar el lugar? Y pasamos del sacro infierno al deshielo. Y sí, se ve que hay hielo ahí, ¿eh? No, no estoy haciendo spoiler. Se ve. ¿Ve? Uf, no me da qué plan. Los zombies. Aquí fue más o menos por donde yo me quedé. Me acuerdo de esta parte. Que fue cuando estaba hablando yo del rigor mortis. Si sucede lo que tiene que pasar, sabréis por qué hablaba del rigor mortis. Necesito una tarjeta. Mierda. ¿Y ahora sí puedo hacer algo? Yo no recuerdo de quién saqué yo la tarjeta, la verdad. A ver. Ah, ya recuerdo. Ah, ya recuerdo. Ah, ya recuerdo. De aquí. Ya está. Pues chico no hace otra vez la pausa. Vale, ya coño fuerzas. Bueno, no lo he intentado. Ay, Dios mío. Supuesto rigor mortis. Venga. ¡Venga! ¡Ay, déjate! ¡Necesito ya! A ver quién se me acerca Jopeta, es que es un zombie Aquí el rigor mortis y vamos ¡Arco, anda! ¡Arco! Vamos Ay, Dios mío Área restringida Ahora sí que no sé qué va a pasar, sinceramente ¿Por qué me queda aquí? O sea, que ya no sé qué viene No vea Qué plan Parecen pulpos No, pulpos no Extraterrestres Lo han hecho Una puerta al otro lado Lo que faltaba, ahora no se cierra eso Mierda Este trasto no funciona Bueno Otro terminal Ay, Dios mío Quizás haya una oportunidad Dios mío, yo no quiero ir allí No hay nada que yo pueda hacer desde aquí No A ver Está pasando algo El nivel de energía del condensador sigue aumentando Hay que desconectarlo ¡Ya! No puedo ¡No puedo! ¡No puedo! Madre mía Yo no quiero meterme ahí Entonces una vez que entre el camino sería mano derecha Ay, madre mía ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vale Ya sé lo que hay que hacer Vale Ya sé lo que hay que hacer Ok Al menos yo tengo una idea de lo que hay que hacer Ay Lo he hecho mal No sé lo que hay que hacer No sé lo que hay que hacer No sé lo que hay que hacer Ay Creo que tengo Vale No es tanto como yo pensaba esa parte O sea, yo pensaba que me va a estresar más O me va a... No Tú subes Que ya casi está Vale No No encuentro la parte Espera No, no puedo hacerle Ah, vale, está ahí ¿Cómo llego? ¿Por ahí? ¿Qué haces? Ay ¿Por qué te vas por aquí? ¿En serio? Vale Vale No sé para mi tiro la verdad Vale Creo que me da miedo Las otras partes que he hecho Ay, yo, no, para mi No, no te�� Comeid No, no, no 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 Por favor, dime que lo he conseguido Le he dado Vale ¿Qué tengo que soltar? Ay, Dios mío, lo que me faltaba ya ¡Uf! Vamos, como pa' que se quente la chabala Me ha dejado zorda ¡Uf! 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 Y por esto no hay que jugar con fuerzas desconocidas Ay, ¿estás ahí? Ah, está ahí Creía que te había perdido Vale, punto de guarda ¿Tú crees? No lo parece Cuando la lanzaste ahí dentro No dejes que lo vuelvan a hacer Si consiguen abrir un portal No quedará nada Mira Bueno, ya háblalo, parao, parao Habla, habla ¿Me quedas con la boca abierta? Sí, porque... Ay, no he comprobado lo que quería comprobar Vale, otra vez se ha guardado El condensador Te has dejado cuerpo sin canalizar Sinceramente me da igual Has apagado el condensador Has matado al científico poseído Sinceramente esta vez lo he evitado Que hay un científico El que estaba vivo Que se ha visto en una parte del vídeo Escondido detrás de una mesa O un escritorio Yo lo he evitado, amo Porque como sabía lo que pasaba Sin techo Mi zona lástima Como lo tiene que pasar de primera hora la chavala Ay OUF OUF ¡Ah! ¿Qué hago así? ¿Puedo verlo? ¡Oh! ¿Y esto? ¡Excuse me! ¿Qué hace eso ahí? ¡Ay! 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 ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? ¡Ay! 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 ¡Jody, no! Vamos, niña. Bebe. Hola. Empezaba a pensar que no te despertarías. ¿Dónde estoy? Estás en mi casa. No hay mucho lujo. ¡Qué gracioso! ¡Feliz Navidad! No hay ruido. Te encontré en la calle hace varios días. Estabas muy mal. ¿Has estado cuidándome? Alguien tenía que hacerlo. No iba a dejar que te murieras en la calle como un perro. Soy Stan. ¿Y tú? Jody. Feliz vuelta al mundo de los vivos. Es bueno tener compañía de vez en cuando. ¿Quieres café? Es fuerte y sabe a mierda. Pero te quita el frío. quema un poco. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? ¿Qué? 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 Semanas. Más o menos. Ya son tres años para mí. No sé cuántas veces he pensado... ...que moriría. Es para volverse loco. Pero uno se acostumbra a todo. Hasta vivir sin nada. ¿Huyes de algo? ¿Tus padres? ¿Un novio chungo o algo así? Supongo que... ...huyo de mí misma. Sí, como todos. Como todos. El problema... ...es que por más que huyas... ...no se puede olvidar quién eres. ¿No tienes a dónde ir? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Alguien que te eche de menos? No. Bueno, supongo que sí hay alguien, pero... ...no quiero verlo. Así no. Si quieres, quédate aquí. No tengo mucho que compartir. Pero lo mío es tuyo. Gracias. Seguro, sí que puedo ver. ¿Un fantasma? Parece que tiene algo que decir. Gracias, Están. Sí. ¿Conoces a los demás? Ese de ahí es Walter Vale, puede que beba demasiado, pero es buen tío Y ese es Jimmy No te acerques a él si no se ha pinchado su dosis Y esa chica es Mardes Está embarazada Pobrecilla ¿Has perdido a alguien recientemente? Mi... Mi... Mi esposa Nancy Murió de leucemia hace cuatro años ¿Cómo lo sabes? No... Es que... Déjalo Da lo mismo ¿Ayuda? ¿Por qué me ayudaste? Bueno... No iba a dejar que murieras congelada Podría ayudarte y lo hice No es para tanto Ojalá no me hubieras salvado Lo sé, niña Lo sé Pero todos hemos pasado por eso A veces solo hay que aguantar un poco a que pase el temporal Mira, aquí todo el mundo tiene un sitio Solo que a veces se tarda un poco en encontrarlo No me hubiera No me hubiera No me hubiera No me hubiera ¡Gracias! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está haciendo del coche? Tenemos que conseguir unos 5 dólares para comer caliente. Probaremos aquí. Con suerte el frío hará la gente más generosa. Dólares, hambre, frío, levantarse. ¿Por qué te levantas? ¿No me das tiempo a elegir? Oye Stan, creo que no tiene sentido que estemos los dos en el mismo sitio. Sí. Voy a probar por aquí. Buena suerte. Bueno, es buena. Ni siquiera he podido elegir yo. Vale. Vale. No me deje. Eh, gracias, lidera, directa. ¿Por qué no te buscas un trabajo? Pero, ¿qué le ha pasado? Esto no es lo que no quería. No podemos coger el dinero. No soy una ladrona. Bueno. Bueno, pues nada. Me puede el cargo de conciencia. El que llegue después de esta mujer, se va a encontrar con dinero. Toma. Lo siento. Voy a probar. Lo siento. Vida, cilantro y Nadie nada. Y ya está. Hola, yo diré. ¿Qué tal? Fatal. Cinco dólares. Es cuánto necesitamos para cenar. Podemos hacerlo. Debemos. Vale, volveré. Tengo mucha hambre. Necesito unos pavos. Me voy a tener que coger el dinero de la máquina, ¿verdad? Buena. A ver si puedo coger el dinero. Bien. 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 No puedo ponerlo. Pues tiene pinta de que no voy a poder coger el dinero. No. 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 No me interesa. No. 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 ¿Qué pasa? No. 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 Ahora me arrepiento de no haber cogido los billetes. Quédate aquí. Voy a ver si consigo rascar algo. ¿Qué llevas en la bolsa, viejo? Pero si te ha tocado la lotería, cabrón. No quiero problemas. ¿Problemas? No, con Echan no. ¿No crees que somos unos macarras y que somos unos macarras? Venga, tío. Con Echan no. ¡Ya te digo, colega! ¿Habéis visto? ¿Os habéis fijado cómo se ha doblado entero? Apartaos de él y no os haré daño. Qué poca vergüenza. Vamos a demostrar cómo tratamos aquí a las putas collogeas. ¡Ay! Pensaba que le había dado, ¿eh? Pensaba que le había dado aquí. Bueno, pues nada. Sigo sin mejorar con esto. Sigo sin mejorar. Sí, lo dicen los que están pegando a una mujer, a un pobre señor y encima grabándolo. Onda que... Lo aprendí en el ejército. Ya, pero... Eran cuatro tíos. Contra una niña. Cuatro imbéciles. Ni siquiera sabían pelear. El vecino se queda corto. Vámonos antes de que vuelvan. Está bien. Esa auto guarda aquí. Your new home is... Is here. Luego la nueva casa de aquí. Venid todos. Hora de comer. Sírvete, yo diría. Ojalá te guste la tuve. Porque no hay otra cosa. ¿Qué leches te ha pasado, Stan? Una pelea. De no ser por Jody, seguiría allí tirado. Si lo hubierais visto, había cuatro tíos. Y Jody les dio para el pelo a todos. Walter, Jimmy, bebé. No sé, supongo que... Otra vez no me deja allí. Sí, ya los había visto. Suelen buscar gente indefensa a la que zurra. Tienen móviles con cámaras. Supongo que les gusta alardear. No, idiotos de pueblo. Y eso, porque los idiotos de pueblo tienen más cerebro que chavos. Me dieron una vez. Aún no me he recuperado. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Me encontré el puente hace... Unos seis meses. Me topé con Walter. Jimmy apareció luego. Marte se verá aquí y ¿cuándo? ¿Tres semanas? Walter. ¿Cómo acabaste tú aquí? Yo era profesor de instituto. Pero me quedé sin dinero para pagar unos préstamos. Perdí la casa, el trabajo, a mis amigos... Y acabé como un sin techo más. ¿Jimmy? ¿Estás bien? Tengo frío. Estoy helado. Drogas. ¿Y tú qué cuentas, Jody? No nos has dicho casi nada de ti. ¿Cómo es que tú acabaste viviendo aquí? Hice cosas de las que no estoy orgullosa. Hasta que me di cuenta de que me usaban. Sé que... Os va a sonar muy raro. Pero soy diferente. Y por eso toda mi vida se hizo en la mierda. Dices que eres diferente, Jody. ¿En qué sentido? Ya no tiene importancia. ¿Qué estás haciendo? Confía en ti. ¿Qué? Ah. Vale. ¿Vale? Au. Nancy. Nancy. ¿No puedes ser tú? Soy yo, mi amor. No te abandoné. He estado a tu lado todo este tiempo. Dios mío. He un poquito hecho en el alma. Verte tan perdido. Tan desesperado. Ha sido muy duro, Nancy. Es muy duro. Me siento vacío sin ti, cariño. Tan vacío. Deja de vivir en el pasado, Stan. Nada cambiará nunca lo que compartimos. Pero tienes que empezar una nueva vida. Volver al trabajo. Enamorarte solo. Volver a ser feliz. Por mí, Stan. Hazlo por mí. Te he hecho de menos. Te he hecho mucho de menos. Guau. Esto sí que no me lo esperaba. Es un milagro Un puñetero milagro ¿Yo aquí? Gracias No Que se ha puesto en labor Martes, es él Tiene contracciones Una ambulancia Necesitamos un hospital entero No, 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 un hospital, no Me quitarán al bebé Nadie me va a quitar a mi bebé Por Dios, niña Si aquí no tenemos de nada Ni mantas, ni agua caliente Nada de nada Mi bebé No quiero que mi bebé se muera Aguanta, aguanta, cálmate, tranquila Tranquila, estarás bien Escucha, Jimmy Si sigues calle abajo, verás un edificio abandonado Busca un modo de entrar Ahora mismo Venga, Walter, tú siéntate aquí y ayuda Martes, ¿vale? Jody, ven conmigo Vamos a buscar lo que hace falta Y tú, niña Ni se te ocurra tener ese bebé hasta que volvamos ¡Eso intento! Pero más vale que os deis prisa ¡Jody, vamos! ¿Qué hacemos? ¿Conoces algún médico? No Y de todos modos no tenemos para pagarlos ¿Y qué vamos a hacer? Escucha Quiero que este bebé tenga una oportunidad Por pequeña que sea En este mundo de mierda Quiero que esté abrigado Que tenga pañales, un biberón Y ropa decente Como cualquier persona No permitiré que nazca debajo de un puente ¿Me oyes? ¿Y cuál es el plan? No tengo ninguno Pero ya surgirá algo ¡Vamos! Vamos Lo normal Un discursillo Pero no hay plan Bueno, yo que lo cura ¡Quítate! Tiene que haber un modo ¡Tiene que haberlo! Déjamelo a mí ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Tranquilo Bueno A ver Debería tener un interruptor Para la fuerza resumida Vale Un interruptor A ver El botón Busca el botón Que abre la puerta de seguridad Eso intento, ¿vale? Vamos a ver Sí, suerte Luego te lo explico Cojamos lo que necesitamos Y vámonos Por favor Que no me hayas dejado La alarma Se había caído Se había caído Se había caído Y algo Que se me olvidaba Tenía que haberle dado uno ¿Qué vas a hacer? Ay, qué lástima Todo porque se me ha... Tenía que haberle dado uno ¿Qué? ¿Por qué? Tienía que haberle dado uno ¡Es por aquí! ¿Y ahora qué? ¿Sabéis cómo se hace? ¡Fuera! ¡Todos! ¡Menos Jodie! ¡Solo quiero a Jodie! ¡Vamos, venga! Bueno, ni yo tampoco, pero no quiero que estén todos ahí mirándome mientras me retuerto del dolor. Bueno, no te preocupes. Tranquila, nos apañaremos bien. Seguro que no pasa nada. No será muy difícil, ¿no? Y se lo dice la que está pariendo. ¡Venga! ¡Vamos a meterte los pantalones! No sé si yo tomé más en su gran chaparte. Tiene toda la pinta. A ver, se va así. ¡Ah, vale! ¡Vamos, túmate en este colchón! ¡Ya se tumba! No creo que yo tú me deje poner esto. ¡Aguanta! ¡Vale, puedes hacerlo! Tranquiliza. Tranquiliza. ¡Que ya respira, coño! ¡Vamos! ¡Empoca! ¡Empoca! ¡Ya casi está! ¡Vale! ¡Ya la veo! ¡Veo la cabeza! ¡Eso es la cabeza! ¡Empoca! ¡Empoca! ¡Lo has conseguido, Martes! ¡Wow! Hay que cortar el cordón. ¡Hola, hija! ¡Empoca! 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 Hemos tenido problemas, mi niña Pero saldremos adelante Tú y yo Te lo prometo Nada va a poder detenernos Buscaría a los demás Anda Es una niña Su nombre es Zoe Cuidado con esa lengua, Walter Entiende todo lo que decimos Bueno, en esa etapa de la vida Toriano Es magnífica No podría haberlo hecho sin vosotros Sin Jodie Eres un milagro, Jodie No es tan milagro No es tan milagro No es tan milagro Vale, he hecho el guardado automático aquí Voy a aprovechar Y no me va a dejar, ¿verdad? Porque ahora viene algo emocionante Yo voy a decidir que aproveche y voy a guardar aquí Pero a dejarlo aquí, me lo he dicho Pero no tiene pinta ¡Guau! ¡Guau! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! Y los demás Walter está en este piso Jimmy, Martes y Zoe están arriba Vete de aquí, iré a por ellos No, 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 yo voy contigo No, no, iré yo sola Pero... ¡He dicho que te vayas! ¡Socorro! Anda ¡Eso intento! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Martes! ¡Martes llega! ¡Están arriba! ¡Tenemos que salvarlas antes de que todo se venga abajo! ¡Fonger! ¡Fonger aquí! ¡Fonger! ¡Fonger aquí! ¡Que alguien te ayude! ¡Ayudadme! ¡Fonger aquí! ¡Fonger aquí! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Fonger aquí! ¡Vamos, Jimmy! ¡Salta! ¡Salta! No, no voy a poder Si puedes No voy a llegar Si puedes, vamos, anda Si no se mueve Tendremos que moverlo No me deja Ahora me ha costado Me ha costado la vida y media ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Vete! ¡Ya! ¡El bebé! ¡Salva al bebé! ¡Está ahí! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Joddy! ¡Venga! ¡Sagamos de aquí! ¡No hay salida! ¿Qué hacemos? Tienes que confiar en mí, ¿vale? ¡Ay! ¡Te necesito ya! ¡Estamos atrapadas! ¡Oh, Dios! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Cayote, piensa! ¡Vete a banco! ¡Rápido! ¡Vete a banco! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Salí de aquí! No sé por dónde tirar Voy a probar a subir arriba del todo A ver si desde arriba puedo bajar En ningún momento me va a salir bien No, en ningún momento me va a salir Lindo el mundo ahí Sálvame, Aiden ¡Joddy! ¡Dios bendito! ¡Estás viva! No sé cómo has hecho eso Pero ha sido increíble ¿Soy? ¿Cómo estás hoy? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¿Cómo ha empezado el fuego? ¡Uh! No me diga que han sido tras bosones ¡Ha sido espectacular! Un poco de gasojo, un mechero y las cucarachas salen corriendo del nido ¡Uy! ¡Los putos finales felices! ¡Qué malas personas! ¡Qué malas personas! ¡Eh! 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 ¡Dejadla en paz! ¿A dónde vais, cucarachas? Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? Hay que ver Hay que ver Poca vergüenza Y me estoy quedando corta ¡Cabrones! ¡No respira! ¡No respira! ¡No respira! ¡Dios! Creo que faltaba todo esto Para que ahora le pase eso ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Auxígeno! ¡Necesitamos oxígeno! ¡Ya! ¡No se va a morir! ¡No se va a morir! ¡Jody! ¡Jody no! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no los dejes, Jody! ¡No los dejes! No me lo puedo creer Ahora sí que sí que ha hecho el auto guardado Lo voy a dejar aquí, ¿vale? En blanco en esta parte tan mona Así que bueno Es que me da cosa dejarlo aquí Me voy a dejar hecho En total, yo lo puedo volver a poner luego Desde la parte del auto guardado He dicho que no se acabó Magasta salida, Jody Por enésima vez No eres como los demás Y hay normas Ten cuidado, Jody No quiero que te pase nada La asistión para los machos ¿Qué hacéis ahí? ¿Dobláis cucharas? ¿Habráis con los muertos? He dicho que no se acabó Quiero que éste me detenga Una oportunidad Por pequeña que sea En este mundo de mierda Quiero que esté abrigado Que tenga pañales Un biberón Y ropa decente No permitiré que nazca debajo de un puente ¿Me oyes? Eres un milagro, Jody La sentidad Estoy muerta Nada Vale A ver, tengo que acercarme Almazucha Almazucha Esperad Esperad Mi niña Dejadme verla Solo una vez Pero Pero es mi bebé Devolvédmela He cambiado de opinión Quiero quedármela Vamos a accederla Por favor Quiero verla Por favor Por favor Dejadme verla Quiero a mi hija Por favor Quiero verla Tu madre Ya te lo digo yo ¿Era mi padre? Esto Esto es el futuro ¿Aiden? ¿Era mi padre? Ok 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 No 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 quiero volver Quiero quedarme contigo Aiden ¡Aiden! ¡No! ¿Aiden? ¿Por qué? No quería regresar Bueno Ahora sí que sí lo voy a dejar aquí ¿Vale? Ya en la siguiente parte Pues veremos lo que pasa a continuación Pero ahora sí lo voy a dejar Así que bueno Espero que os haya gustado Un besito muy fuerte Nos vemos en el siguiente Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós